De ti yo me enamoré, cambiaste mi mundo de color De ti yo me enamoré, tu eres mi vida, tu eres mi sol Yo te quiero decir, yo te quiero decir que te quiero, que te quiero mi amor Yo te quiero decir, yo te quiero decir que te amo Yo te quiero decir que te quiero, que te quiero mi amor Yo te quiero decir, yo te quiero decir que te amo Solo a ti Solo a ti Solo a ti De ti yo me enamoré, cambiaste mi mundo de color De ti yo me ilusioné, tu eres mi vida, tu eres mi sol Yo te quiero decir, yo te quiero decir que te amo Yo te quiero decir, yo te quiero decir que te quiero, que te quiero mi amor Yo te quiero decir, yo te quiero decir que te amo Solo a ti Solo a ti Solo a ti Solo a ti Gracias por ver el video.